¿Me puedes decir qué diablos haces aquí? Pues Renata me mandó, porque no soporta pensar que estás aquí solo en medio de la nada y sin una mujer de tu familia que te haga compañía. Martina está con su muchipán, Gaby acaba de tener a su gusanitito, nena no puede faltar a sus crasas, le echa eso un cero a la izquierda. Y Renata no puede desatender a la familia, la única que quedaba era yo. ¿Perdón? La única opción que quedaba era yo. Ah, pero lo que gastaste me di hasta acá, me lo hubieras dado. Sí, si me lo mandas yo compro un pasaje y me regreso a México. No, si no me costó nada. Ah, no, ¿y cómo lo hiciste para venir a Acapulco? Pues aunque no lo creas, a mi edad me dio un aventón, un trailer. ¿Qué voy a hacer? Un inútil más que me viene a estorbar. ¿Cuál inútil? Si te vengo a ayudar. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Qué sabes tú de Acapulco? Yo conozco a Acapulquis como la palma de mi mano. Ay, sí. Ay, ¿dónde me ves? Yo fui valet de Luis Miguel. ¿En serio? Trabajé en el Baby O. ¿Y qué hacías ahí? Era cadenero. Yo le pulí su joyita al diamante negro. Y Andrés García, cuando era chanoc, le daba su aventoncito en la quebrada. ¿Cómo? Para que se aventara. Bueno, con decirte, ¿quién crees que le embarraba el aguacate a las tortas de Jorge Campos? ¿Tú? No me extraña. Y seguro tú eres un modisto. Porque esos trajes de bufón que usaba no se los pondría ni chuponcito. ¡Ay! Venga, vecina. Cómprame algo, porque necesito regresar a Plaza de Acapulco antes del siguiente jueves posolero. Ándele, no me he presidado. Cómpramela. Yo le doy mejor precio, vecina. Además, aquí todo está a la mitad. Sí, a la mitad, pero de tejer. Ay, por favor, disculpe usted. Sí, Forosa. Eso es una bufanda, porque pensé que se va vendiendo. Bueno, soy de unos mecheros para trapear el baño. Qué gente tan inculta que no sabe de diseños de moda. Ay, ¿y eso qué es? Es una chambrita para perritos. Uy, pero parece para ratas de alcantarilla. Es una chambritina. Así las hacen en Italia. Ay, seguramente para ratas de alcantarilla italiana. ¿Qué crees que doy unas clases de tejido para que al menos haga las mangas del mismo tamaño? Yo no necesito clases de tejido, pero sí de buen gusto. Además, estoy segura que no serías capaz de enseñar a alguien que yo eliga a tejer así de bien. Ah, no. ¿Qué quieres apostar a que pueda enseñar a cualquiera? Pues te apuesto toda mi mercancía a que no lo consigues en menos de dos días. Ay, por favor, tu mercancía, pero si se trata de ganar, no de acumular basura. Además, si tú ganas, que lo dudo, tú serías la ganona con mis tejidos. De acuerdo. Apostemos también el gasto de una semana. ¿Qué tal? Esa voz me agrada, porque mi gasto de una semana no alcanza ni para 100 gramos de tortillas. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué le entro? ¿A quién quieres que le enseñe a tejer? Pues... a tu nuera, Gaby. ¿Qué? Enseñarle cualquier cosa a Gaby es como intentar hacer volar a una gallina. Imposible. No, que es muy chucha, cuerera. No le saques. Está bien. De cualquier forma, yo necesitaba unas jergas como las gases para desengrasar mi estufa. ¿Cómo ves? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!